El trigo internacional y el trigo en su categoría, esta es una situación increíblemente apretada en muchas condiciones. La cantidad de posición vendida que guardan los fondos, los especuladores del managed money, es a nada de récord, una de esas récord, nunca se había visto respecto del interés abierto. Es decir, de todas las posiciones abiertas, el managed money tiene una posición gigantesca en este momento, casi en el récord. Y esta posición gigantesca empieza a ser un poquito peligrosa una vez que el trigo detiene la velocidad de caídas o encuentra alguna fórmula para subir de precios bruscamente porque, o sea, empieza a ver que los últimos en entrar son los primeros en salir. Esto es lo que empiezas a tener aquí. Entonces, si el trigo, como ayer, tiene algún rebote, vas a obligar a que se genere alguna atracción alcista. Pero no porque el trigo sea alcista en sí, sino porque tienes que neutralizar una posición increíblemente vendida. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Ayer se inventó esta cortina de humo de que Ucrania estaba atacando el Kremlin y que venían estos drones y lo que tú gustes y mandas. Es lo que decidimos si fue una operación bandera falsa, si fue lo que tú quieras y mandas, que de alguna forma está todo en el aire. O sea, el trigo encontró alguna atracción, encontró un movimiento y obviamente estos últimos en entrar son los primeros en salir, se recompran y el día de hoy empezamos a evaluar las cosas de manera diferente. Pero el mundo en realidad está mucho más complejo y mucho más complicado. En momentos en donde realmente hay un reto grande por la supremacía del dólar hacia el futuro, con agrupaciones no raras, pero básicamente declarando a Estados Unidos como un sector que quiere ser desplazado por Arabia Saudita, por China, por Rusia, en un esfuerzo para controlar las cosas de una manera diferente. Pero el trigo, particularmente el trigo, el día de hoy, una vez que se calmaron las noticias, entra en una pausa y regresa nuevamente a la zona de caídas, veamos qué es lo que termina sucediendo. El trigo es peligroso en ese sentido y hace que sea peligroso también para todas las posiciones vendidas al maíz o a la soya, que si el trigo toma atracción, invita a los demás a empezar a hacer el mismo tipo de cosas. Sin embargo, obviamente, pues la Reserva Federal se encargó de cortarle las piernas a muchas de estas iniciativas y estamos en esta situación. Entonces, yo no quería agregar malas noticias, entonces voy a esperar que alguien en el panel nos platique alguna cosa más divertida y les cuento un poco lo que viene en términos de finanzas y la situación bancaria en Estados Unidos, que realmente está muy delicada. Entonces, habrá muchas cosas económicas que charlar. Lo dejo para un momento un poquito más adelante, si quieres. Pero el trigo, el trigo internacional, en el momento no va a ningún lugar, honestamente, por sí mismo. El trigo está clavado, que se quede en donde está o siga bajando. En la medida de que no encuentres un pretexto y la próxima oportunidad, que si no es el tema de la guerra en el Mar Negro, será la situación de extender el corredor verde, el corredor humanitario, o lo que tú gustes y mandes. Porque fuera de eso, el trigo simplemente no va a querer ir a ningún lugar, a menos que obligues a los fondos a liquidar esa posición vendida, que compren, neutralizando y generen un rally. Fuera de eso, signos de interrogación. Desde mi punto de vista, el gobierno ve a un mercado que está buscando cobertura aceleradamente. Por ejemplo, si vos querés comprar un bono dual, te rinde tasa negativa. Si querés comprar un bono Dollar Link, te rinde tasa negativa. Digamos, las medidas que toma el gobierno no le hacen ni cosquilla al mercado. El gobierno tuvo otro problema grave, que es... A ver, el único programa que adelanta a los problemas de este gobierno es el Comité de Crisis, Agroeducación. ¿Sabe quién lo adelanta? El señor Antonio Ochoa. Pues yo le vengo diciendo al señor Antonio Ochoa y preguntando todos los programas recurrentemente, un día me va a decir, me tené podrido con eso, por el petróleo. ¿Por qué le planteo a él el petróleo? Porque nosotros en la bolsa tenemos cinco empresas ligadas al petróleo, que son las que dinamizan el mercado bursátil. Si el petróleo no camina, las acciones en Argentina no caminan. Si el petróleo no camina, cae la exportación de petróleo y gas que tengo. Si el petróleo no camina, se me viene abajo la soja y el maíz. Con lo cual, nosotros lo único que tenemos que hacer es mirar al compañero, a los árabes y ve si Abdull bombea o no bombea. Si Abdull volvea, estamos al horno con papa. Entonces, acá Abdull es Antonio. Antonio nos dice, el petróleo baja y agarrate Catalina. Cachorcef cateray. Porque, digamos, se nos viene todo abajo. ¿Me explico? Entonces, el punto es... Ustedes se ríen y me empiezan a dar manija. ¿Ves? Me dan manija, me dan manija, me dan manija. Yo estoy lejos, pero no se me dan manija. Entonces, el punto es que... La verdad que este muchacho, Alberto, si ahora entra acá en el hotel de General Laera, yo me tiro del primer piso porque tiene una mala suerte impresionante. Le agarro la gripe aviar, la pandemia. Se le cae el petróleo. Ayer la Reserva Federal sube la tasa. Este Lula se pone a jugar con los rusos. Es una cosa increíble. El tipo, digamos, tiene una mala suerte tremenda. Yo no veo la hora, digamos, que... Yo no sé si vía. No sé si vía alguien con un poco más suerte, ¿me entendés? Una sequía. Una sequía. La caída del precio. Por eso yo le doy la palabra a Antonio, porque, Antonio, si ve algo en el petróleo bueno, nosotros podemos atemperar. Pero si Antonio ve que el petróleo, Atul, sigue bombeando, estamos al horno con pasta. Bueno, a ver, técnicamente, técnicamente, los árabes ya te han mandado mensajes de que van a cortar producción progresivamente. No les gusta que el precio se les caiga más acá. Estratégicamente, estos amigos se quieren despetrolizar en el futuro y para eso necesitan una industria petrolera fuerte en el presente. Entonces, sus ingresos no se tienen que mover y necesitas estar bombeando menos para compensar. Lo que, de manera artificial, también le metió en la mano a Estados Unidos liberando reserva estratégica. La reserva estratégica norteamericana ha adelgazado y mucho, y muchísimo. Se perdió en algún momento la oportunidad de recomprar o de acomodar un poquito más de manera adecuada y es obligación hacerlo. Esta administración tiene que entregarle a la próxima, sean ellos mismos o quien venga, una situación más compuesta con el petróleo. Entonces, no es que necesariamente Estados Unidos vaya a ser un generador de demanda para recomponer esta reserva estratégica, pero podría empezar a cortar exportaciones obligando a que los clientes presentes salgan al mundo a comprar petróleo. El problema, como todo, es la interpretación. Interpretación, el día de hoy, tiene muchos, muchos miedos. Desde el sistema financiero en Estados Unidos, que está técnicamente inviable, si lo quieres ver así, hay más de 2.2 trillones de dólares potenciales en pérdidas no reconocidas, que empieza a arrastrar con esta situación en la crecida de las tasas de interés, muchas otras industrias. El bien raíz comercial, el tema de las aseguradoras, que tienen bonos etiquetados a precios mucho más baratos de lo que está sucediendo el día de hoy, con una reserva federal que te invita a hacer cosas. O sea, hay cosas muy dispares. El mercado de money market, como se llama en Estados Unidos, te da 4 o 5% cuando tus ahorros en el banco no te lo reconocen, y hay un flujo, más de 500 mil millones de dólares que han salido de estos bancos a estos negocios de money market como tal. El petróleo, eventualmente por diseño, si tienes una etapa de cordialidad y confianza en el mundo, tiene que subir, debería estar mucho más alto. Yo me he equivocado con el petróleo en los últimos 4 o 5 meses, opinando que el petróleo tendría que tener un sostén pronto y eventualmente empezar a trepar, pero la situación de política es complicada porque el enfrentamiento entre China y Estados Unidos es real, no nada más por la velicosidad que pudiese ser Taiwán, sino por ejemplo el día de hoy, en el Congreso norteamericano, se analiza la posibilidad de empezar a mandar, retar ante el consumidor a empresas como Adidas, Nike, y muchas otras, que técnicamente estarían utilizando o fibras o parte de sus insumos de cadena de suministro con mano de obra que viene de esclavitud equivalente en China. Entonces, van a empezar a hacer los vetos de compra, de cosas que tengan que ver con ese tipo de cosas, que son retaliaciones indirectas, bajo la hipocresía total, pero que es una retaliación indirecta, para que China empiece a frenar también sus espíritus de conquista mundial alrededor de alianzas estratégicas. Y el día de hoy, bueno, tal vez habrá que ir a hablar con la señora Dilma Rousseff, allá a Shanghái, con este banco de los BRICS, el banco de desarrollo, empezar a jalar dinero, pero ubícalos, estás con la India, estás con Sudáfrica, estás con Brasil, estás con Rusia, ahora se quiere sumar a Arabia Saudita, que teóricamente estaría con eso, y empiezas a ver una situación en donde el mundo ya le reclama a Estados Unidos que imprime trillones de dólares. Y entonces, esta historia que yo ayer lo mandé en los comentarios de Greenspan, ayer en el 2011, diciendo, aquí nunca vamos a tener problemas de insolvencia, ni vamos a defautear nada, porque podemos imprimir todo el dinero que queramos. Y eso es básicamente lo que yo con los dólares. Entonces, alguien ya se empieza a cansar y empieza a opinar distinto, y obviamente que esto es lo que tenemos a la vista. Pero la pregunta del petróleo, yo si soy vista petróleo, los próximos seis, ocho meses, no creo que esté más cerca del 50, y estaría más cerquita de tal vez 90, pero como siempre digo, equivocado. Pues sería la opinión. Antonio, ¿qué más tienes para contarnos hoy? Bueno, a ver, ya que estamos con esto, les voy a platicar en el mes de mayo. Si quieren tomar nota, les doy chance, porque es para que tomen tal vez nota con lápiz y papel. En el mes de mayo hay ciertas operaciones que se hacen en Chicago. Vamos a ver. Y entonces, ha sido tradicional acomodar operaciones estacionales. Si siguen mucho, una cosa que se llama Moore Research, un tipo Moore que empieza a hacer cosas. Entonces, entre las operaciones que podríamos estar viendo que tienen éxito en el mes de mayo, sucede lo siguiente. Si tienen dos minutos, se las platico. No me las sé de memoria, las acabo de ver hace unos días, y se las voy a platicar. Dicen, puedes entre el 21 de mayo y el 24 de junio vender trigo Kansas, y esto ha sido ganador 12 de los últimos 15 años. Puedes comprar maíz julio entre el 24 de mayo y el 11 de junio, y esto ha sido ganador 12 de los últimos 15 años. Puedes comprar soya del mes de julio entre el 28 de mayo y el 9 de junio, y esto ha sido ganador 13 de los últimos 15 años. Ahora van las que tienen éxito los últimos 15 años. 15 años sólidos de ganancia, comprar trigo septiembre en Chicago, vender trigo Kansas de septiembre, el spread entre trigos. 15 años ha sido exitoso comprar soya de enero del año entrante, y vender soya agosto de este año. Entonces, un poquito ahí el spread con la soya. Exitoso 15 de los últimos 15 años, el comprar maíz del mes de marzo del año entrante, y vender maíz de septiembre de este año. Nuevamente esta idea. Entonces, muchas veces estas operaciones se hacen buenas porque se promulgan mucho y las operaciones se repiten y tienden a ser autogeneración del pronóstico. Pero bueno, si querías ver algo que hacer en estos tiempos, los estacionales de Moore te opinan este tipo de operaciones. ¡Gracias!